Quiero pensar que me exalta la locura del amor, dejando atrás el dolor que tanto nos arrebata. Quiero pensar que me exalta el corazón a la boca mientras la voz me provoca los versos para entregarme y hasta sus plantas postrarme. Si la vida se desboca. Perdido, con la intranquilidad de las cosas que uno no cuenta, pero que siente tan adentro, por el camino de la gloria de María, así, así he decidido venir. Pisando los adoquines de la memoria nostálgica del recuerdo del invierno con la luz de la ciudad pasado de estíos. Recordando, para hacerme fuerte y evitar el vacío de las mañanas que no tuve y que no tendré. Así vengo de volver a darte un beso. Has ido a tus manos inquebrantables por el paso de las horas muertas. Con lo mejor de mí y lo mejor de mis amigos, no podía venir yo solo. Pensaba cómo dar inicio a algo tan grande como es en Sevilla un beso a manos. Maestuosa manera de bajar a una imagen hasta el suelo y con ornamentos elevarla hacia el cielo terrenal de las iglesias. Por eso, lo invito y lo descubro ante vosotros. Viene aquí siempre conmigo. Con él, la alegría de las fiestas transvertidas al celeste de la Inmaculada, aros de estrella y manto de la Reina Celestial. Convertirnos a su fe, al espíritu de la bondad que nos alcanza sin darnos cuenta, esperanzado por la ausencia de la maldad implícita en las cosas de cada día. Por eso lo elijo, renovado por los aires de la estación de los sueños de niño, manzanas dulces en los puestos y castañas a flor de piel por donde pasamos. Con la brújula en la mano, dirección a los velenes que la imaginación nos presta en cada estona y en cada hogar que recibe a Jesús en estas fechas. Tiempo de ensueño, de tunas y gallardetes mozos guardando a la ciudad en las primeras horas de un nuevo día. De luces y adornos que nos trasladan a un espacio infinito, regalándole a nuestra visión cotidiana un matiz diferente que no es necesario. Mientras, en los naranjos, se destina el susurro de la Zahar que tiendan a hacer en las heladas, sobresaltados por la rutina que los impregna. Diciembre, último, pero también el primero, para aquellos que se conocen o que comparten juntos la Navidad entre sus manos, envolviendo las enlazos y cajas de cartón, como si de un rey mago se tratara. Así es el último momento del año. Emotiva es la pasión que despierta en nosotros con la mente puesta en ver bajar a la esperanza hasta nuestros ojos para renovar la vigilia de las horas, ni dieciocho cualquiera. Despierta fervor en los ojos de los niños cuya inocencia les hace soñar con la voz tenue de un rey mago, cuyo par que llevará ya algunos días avisando de su llegada. Así es diciembre, mágico, inigualable, doncel del caballo de la familia y el compartir como bandera. Con él es preciso que convencemos. Desde él, ella es el epicentro en este momento. Como dejó escrito Pablo Neruda, en un beso sabrás todo lo que te haya logrado. Parece que todo cambia cuando te ves a diciembre. La ciudad pierde su luz y de pronto en ella ceden los azules de la gloria, inmaculados para siempre. Parece que todo cambia, que el espacio se detiene, acurrucando la belleza de la reina del celeste. Todo se va transformando y la vista se entretiene en imaginar a María con sus manos de relieves abiertas de par en par, buscando que las bese. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando te ves a diciembre? Recordamos y pensamos que hace nada en septiembre, su vida se estaba en el paso, colmándonos de tantos bienes en el jardín de las rosas, las margaritas y los claveles. Alumbrando la ciudad, convirtiéndonos en preste de la luz de la llanura, por donde a ella la prefieren. Y ahora, se nos presenta tan cerca, donde ella quiere, tan próxima a nuestra vista, tan bien vestida y solemne. Tendida para sus vidas y colmando nuestra suerte, en la porfía de hablar de los detalles presentes, de lo que siento por ella y de lo que ella nos preste. Abro el corazón dispuesto y en esta letra se advierte lo que sienten sus hermanos cuando venimos a verte. Es tan dichosa en su altar, de flores y para bienes, tan perfecta su mirada, encendida en su simiente. Lo siento, pastora, lo siento. El sentimiento me puede. Me pides que sea humilde, pero la emoción prefiere recalcar todas las virtudes que sus dos ojos desprenden. Es difícil explicarlo, mas la situación requiere que en esta soñada noche, de princesa de presente, de princesa y de reina, de emperatriz que nos deje, extasiados a mirarla, sin voz, sin habla, sin ese, aliento que nos provoca decir, que guapa está siempre. Ya lo ves, yo no puedo resistirme por perderme en la soledad letífica de sus manos incandescentes. Qué mejor que comenzar con la melodía que mueve al pensar que tú no empiezas y tan pronto se nos pierdes. Qué mejor que comenzar exclamándote tan fuerte que el corazón se me parta siendo el alma a quien lo vere. Agarra mis manos, madre, que nuestro viaje comience como si fuéramos un barco entre olas que no se detienen. Olvidemos todas las penas y cotamor nos recuerde lo dichoso que es sentir saber cuánto, cuánto nos quieres. Agarra mis manos, reina, te lo pido, no las sueltes, que tu fuerza más cernal es un bálsamo excelente para superar los miedos, la tristeza que nos envuelve, que la locura me inunde y la espadaña ya tiemble, que se entere la amargura y Jesús en silencio entre, expectante desde ahora, anunciando lo que viene. Me quedo contigo, señora, es la hora, los presientes, que con gozo y alegría, este joven se mantiene, rodeado de sus amigos, entre los que más te quieren, con la inocencia que tú tuviste a bien desprenderle, que empiece, que empiece todo ya, que ya se palpa en el ambiente, que este hombre ilusionado con la palabra más fuerte va abriendo tu besa mano cuando te besa. Diciembre. Hermano mayor, y junta de gobierno de la primitiva, real, ilustre, venerable, franciscana y fervorosa hermandad, del rebaño de la divina pastora de nuestras almas, María Santísima, emperatriz de los cielos y de la tierra y Santa Marina. Querido grupo joven de nuestra hermandad, estimadas representaciones de las hermandades existentes, convención especial a mi hermano mayor de San Benito, amigos y amigas, señoras y señores. Con las palabras pausadas en un tiempo de inevitable febacidad. No puedo olvidarme de aquellos que hacen posible que este joven esté ocupando esta tri por unos minutos. Sin duda, mi mayor enhorabuena para la junta de gobierno entrante, que desde hace pocos días nos dirige hacia puertos de tranquilidad y sosiego, siempre con la intención de ahorrar a la pastora, allá donde vaya. Mi inestimable abrazo a Francisco Javier Segura Márquez y a Álvaro Martín González, por ser los benefactores de este pregón, realzándolo cada año. Vosotros, mis amigos, sois las caras visibles de una juventud que se entrega a María. Y cómo no, a mi presentador, a un amigo, a una imagen a la que es preciso mirarse si queremos triunfar, tanto en lo profesional como en lo personal. Recibe, Antonio, mi más sincero agradecimiento por tus palabras de aliento y que sean las mías un vínculo hacia la vocación pastoreña, mientras la catedral recibe tus alabanzas en el próximo año. Gracias de corazón. Llevo tiempo pensando la suerte que tenemos por vivir donde vivimos, por tener a quien queremos, por sentir la rincha de soñar y poder acariciar nuestros sueños en forma de realidad tangente y permeable a nuestros sentidos. Así se siente este pregónero. Será que la emoción lo embarga y se siente flotando en una nube. Mas en esa rincha de soñar despierto, no puede cerrar los ojos ante tanta desigualdad visible entre todos nosotros. No es el momento de hacernos daño ni por ferirle al corazón insultos en clave de prima de riesgo o de rescate. Pero si es coherente hacer un acto de conciencia. Y diréis, ¿por qué aquí? ¿Qué tiene que ver todo esto con ella, con la Virgen? Pues es muy sencillo. A modo de confesionario, individual o colectivo, necesitamos también darle gracias. Porque no todo en esta vida es pedir. Si mal no recuerdo, en uno de los primeros viajes que hice fuera de la ciudad, y si la memoria no me falla, había un gran letrero que decía todos me pedís que os escuche. Pero, ¿quién me escucha a mí? Era Jesús quien nos hablaba. Un acto de constricción permanente, con instantes exactos a lo largo del día. Aquello de hablar siempre con Dios. Hoy, la ocasión se brinda perfecta para entre todos canalizar una vía de escape a las más que evidentes decisiones bien aprendidas y a los recuerdos y anhelos de felicidad experimentados por todos nosotros. Generoso es el que dice rompe lo que no te sirva, acariciando la vida cada segundo que pasa, indagando hacia el camino aquel que no termina si no quiere descansar. Así es. Gracias. Por la vida que hemos recibido, por las enseñanzas de cada día, a golpe de risas y lágrimas integramos en nosotros un recuerdo. Y ahora, recordando el tacto de las horas que pasan en la deriva de la razón con el corazón en la mano, quiero decírtelo en voz alta. Con la melancolía de alguien que no puede cambiar lo que vive, de la triste y cotidiana existencia a veces tan mezquina que sufrimos, pero también con la palabra amor, quiero saltar las virtudes que nos complacen en la amistad sincera, esa que sabe qué te pasa, si me has dicho que una mirada. Por eso, pastora, es la hora de abrirte el corazón en un mundo de fantasías, en el fondo de un joven que busca el resguardo del futuro con el acierto de sus pasos, siempre pensando en ti. Vivo pensando que sé porque ya nada te asombra. Lo tenemos todo y todo nos parece poco ahora. Si piensas que tienes mucho, reflexiona que es la hora. ¿Para qué sirve tener cuando nada nos importa? Atesoramos tesoros que nos convierten en personas, en insanos merecedores de la gracia que nos dona. Nunca estaremos contentos con la parte que nos toca. Para siempre lo del otro será mejor, aunque ahora es el momento perfecto para remediar la historia. Tengo que pedirte perdón al implorarte mediadora. Yo tampoco pensé en ti, tampoco pensé en tus cosas. Centré todas mis energías en acciones pecadoras y te di de lado, reina, como la luna, la aurora. Yo por eso en esta noche pretendo cambiar la gloria, pretendo guardar tu cielo, escucharte siempre, pastora. Algunos te mandaron besos, mil sonetos y metáforas, pero no es eso lo que quieres, no es eso lo que te mandas. Por mucho que en este mundo la injusticia y la zozobra colmen en los periódicos noticias que los desbordan. Yo no dejo de pensar que estás conmigo, señora, porque no nos olvidamos de los que sufren y lloran, tan ambientos con sus cuerpos y con la esperanza rota. ¿Cómo se puede vivir? Si vivir nos acongoja y nos sume la negrura de este tiempo que presiona, al que nada va teniendo y al que nada resora. Amamos de tal manera que la persona no importa, solo nos vale lo que tenga, aunque suele triste y asorba, el amor que nos proferimos es invierto y atiborra, los sentimientos de pesetas, de euros, dólares y onzas. ¿Dónde quedó la vieja de quererse tan solo a solas? ¿De no hacer falta nada sabiendo que el alma explota? Sumergido en la locura, de los besos en la sombra, todo dejó de importar. Y porferimos las bocas que nos cuentan que lo nuestro poco vale, poco importa. ¿Qué haz, madre? ¿Qué digo? ¿Qué respondo si me corta lo que aprendimos de tu hijo? En comentarlos a mi obra. En la obra que nos promete la asmirtía salvadora del pensar que nada es tuyo y darlo todo porque colma al de arriba por los cielos y en la tierra las personas. Todo esto yo lo aprendí de pequeño casi en broma, escuchando al que sabía sin pensar nunca que ahora el mensaje sería oído por las manos de la señora. Por eso cuando te miro veo el final de esta historia. Te llames como te llames, déjale tu voz e implora que cuando vayas sufriendo ella sea tu salvadora. Porque cuando todo pierdes vienes aquí y le posas un beso que no termina si es un rezo que brota del alma tan fatiada por el miedo y la derrota. Porque por mucho que pase contigo todo mejora por muy dura que se ponga la vida con sus mil cosas cada vez que te pensamos un impulso se nargola y da fuerzas para seguir donde quiera que me proponga. Por eso yo soy feliz porque nunca dejas solas a las almas del rebaño que duermen bajo tu alcoba. Nunca caminamos solos siempre contigo señora siempre en la convicción de los abrazos que gozan de la plenitud eterna del consuelo que confortan cuando no entiendes qué pasa y todo se desmorona. Saber que todo irá bien está escrito en mi memoria. Hablo para el singular y a vosotros os enclobar para que nunca os sintáis con miedo con la vida rota para que el vivir nos dé la vida del alma que goza. Por eso yo soy feliz al pensarte hora tras hora y sonreír mientras digo qué suerte tengo. ¡Pastora! Si existe un momento mágico del tercer domingo de septiembre es cuando la tarde deja paz a la noche. Luna y sol. Sol y luna expectantes en la calle Divina Pastora. Cerrad los ojos. Os lo pido. Paredes y balcones preparadas para la función. Única e indiscutible escena. Sin miedo al directo. Con la magia que la juventud y la imaginación que en forma de geometría improvisada sobre papel blanco tiene muchas tardes de pensamientos. Manos cansadas que irradian felicidad al ver terminado el adorno. Blancos y azules. Azules y blancos. Cuando la hermandad decide salir todo el mundo ya está pensando ¿qué tendrán preparado? ¿Cuándo llegará su calle? Soñando están los balcones con sentirla en sus peldaños. Para ellos no pasan los años si María por sus rincones los inunda de emociones. Cada septiembre Mariano el tiempo no pasa en vano pues la espera se hace corta ya que del verano brota la flor desde bien temprano la flor desde bien temprano nace esperando la alegría. Al saber próximo el día la pastora callada en mano surgirá desde lo más llano embriagada por su aroma perfume gentil que loma a las camellias silvestres apiñada como vientres que el balcón feliz asoma. Fugacidad de colores en las fachadas volcadas en adornar las miradas y convertirlas en amores que nos roben los dolores siendo flores traspasadas. Así es como nuestra madre adormece la ciudad expresando su bondad para la gloria del Padre. Pero se para el tiempo y el reloj tensa sus cuerdas con el anhelo de parar las manecillas en un punto exacto. La realidad se inmiscuye en el sueño que ocupó en los noches atrás la cabeza de todos. Rápido y sin habernos dado cuenta nuestros pasos nos han conducido a aquel cuadrilátero de emociones que confluyen en el centro de la ciudad. Tras San Juan de la Palma calle Espíritu Santo la calle Feria Castelar Montesión San Marco también se hace eco con el murmullo de la fe. Verano que se va cuando tras el ritual que año tras año se profesa termina. Verano que no se retira hasta que el último de los músicos deja de rozar con sus labios el instrumento. Nuestros años que verdad nuestros años se cuentan por septiembre y en septiembre ella desde la calle Divina Pastora nos bendice. Cuando llegue la pastora que todo el mundo se aparte. dejando fuego a su paso y respiren los costales que la elevan a los cielos de los sueños inmortales. Subir iluminarla toda dejarle que nos regale un castillo de poemas y fuegos artificiales. Poneos en vuestros puestos que ya vienen los cidiales y a lejos se la advierte envueltas de los zagales que la cuidan todo el año para que nada le falte. Que ya viene nuestra vida. ¡A prisa! ¡Que ya voy! ¡Vale! Grita el pecho confundido. Como a voces celestiales suenan nuestros vítores. ¡Que viva nuestra madre! ¡Que viva nuestro tesoro! ¡Que ella por siempre nos guarde! Recordad lo que os digo. ¿Lo pensáis inalcanzable? Se pierde la luz del sol y con ella la noche nace. Nuestro ritmo se acelera esperando que nos abrace y en el murmullo se las aceras rompen el silencio y sabes que se va acercando ella y sin dudarlo por rezarle préstale la mirada a la tuya y a lo lejos una salve. Y estará pensando Francis con qué versos demostrarle el amor que le profesa en silencio cada tarde. Pones tu voz al viento y las palabras en frases y sugieren que la queramos como si fuera nuestra madre. Alza el orgullo hermano que el corazón ya nos arde esperando como siempre a la que todo lo sabe. El tiempo de su callado quiere en su rostro grabarle un momento tan preciso y que tan poquito vale. Es verla desde tan lejos y la emoción te invade. Recuerda que en el esfuerzo está todo lo impensable y encontrar en ella la verdad y con tu vida apagarle por ser siempre la más pura la más bella de la sábia. Pero silencio. La guitarra habla que las palmas se trasladen sin sonidos por las manos. Que la letra nos reclame sugerir cuando termine un ole cuando se marche el último de los punteros sevillanas con su cante sevillanas sevillanas las nubes y el mismo aire sevillanas sevillanas un verso nuevo incansable pastora guapa pastora redil de armas confortable pastora guapa pastora ¿lo veis? que sola me sale silencio pétalos listos tranquilos chicos pararse que sea toda una alfombra donde pueda al pasar mirarse en un camino de flores que sus dos pies le prestasen susurra la voz al oído que pare el tiempo que pare fugaces como la luna luz rota sentimiento grande tiene que sentir andando por mucho que se retrase Antonio levanta el paso Alvarito nuestra salve el tesoro de la iglesia en el corazón nuestra madre y se cree de la melodía en el fondo de su talle se despide entre el gentío entre marchas profesionales pasará ya todo un año venid conmigo a rezarle que se marcha sin quererlo pues hasta ella lo sabe sabe que seguirá y que si hermanos que sabe que aquel domingo es tan suyo que pase el tiempo que pase la vida nos la dará como verdad inmutable pastora que solo hay una pastora de reyes y alfayates pastora de nuestra tierra bendita y siempre venerable pastora será en Sevilla para siempre nuestra madre pastora será en Sevilla cuando pase por su calle hay cosas que no entiendo quizás nunca doble comprender los designios que Dios nos tiene prometidos y escritos bajo el libro invisible de lo que no sabemos si pasa ¿por qué tuvo que llevárselo a él? como una rosa que es arrancada del rosal que la veo crecer así se siente en esta casa más lo puedo ver si cierro los ojos todavía lo recuerdo en ese lado de aquel banco con un libro con una sonrisa amable rodeado de tantos caramelos en un momento de charla con cualquier hermano aquí en su casa así era Juan Carlos el capillero de la pastora muchos de vosotros lo conocíais mejor que yo formó parte durante muchos años de la junta de gobierno sin duda este que os habla solamente puede reconocer alguna de las señas de identidad de nuestro hermano mejor o peor perfecto o imperfecto pero lo que sí sé es que cuando una persona se va y se recuerda todos los días es que algo hizo bien quizás no fuera una persona brillante ni resultara más que otro pero sí tengo claro que quería esta hermandad y a la pastora más que a él seguro más su partido al cielo también me hizo descubrir una cosa buscando una explicación al salvaje oído que dentro de todos nosotros desafía a la razón en el duelo creo que lo comprendí todo fijado en los ojos en aquel crucificado sentado en el mismo sitio al que acostumbraba acerté a descubrir el porqué iluso así me contesté cuando por mi mente pasó el fugaz recuerdo de una senda de personas que caminaban perdidas entre las arenas convertidas en nubes de algodón blanquecino al seguir postergado en aquella valerusión adiviné que la verdad de nuestra partida del cielo tiene una peculiar historia nuestra hermandad al contrario que otras muchas hermandades de la pastora no tiene una romería con la que bendecir los campos y rincones con el sinpecado de la virgen pero no la tiene en este mundo pero si en la escena que no habitamos y que ansiamos por conocer morimos con nuestros cuerpos pero nunca muere el alma cuando se cierran los ojos y se muden de la cara arribamos en el cielo convertido en nuestra casa dejamos atrás la tierra sin explicación ni causa con la pena que no soy a los que tanto nos amábamos dolorosa es la misión que desde arriba me encargan ¿qué pasa cuando morimos y la pastora nos alza de la tierra al cielo nuevo postrados ante sus plantas ¿qué ocurre cuando partimos y en la mente se consagra lo que la vida nos dio entre jirones de plata? la verdad se descubre sola al mirarnos en la vida cerramos las manos en ella y por ella nos exalta la verdad de nuestra partida la verdad de la esperanza quise pensar que se fue entre luces nuevas y claras cogería el sin pecado tal vez la bandera blanca uniría a los apólitos al coro cuando cantaba estaciones por doquier por donde ella se mostrara romería hasta el cielo procesión de nuestras almas así nos dice Juan Carlos que es todo cuando se acaba un gran timón de ilusiones romería siempre intacta le dejaremos al miedo la mejor de nuestras alas el pánico o el temor los dilemas que nos matan cogeremos los faroles como antocha que nos salen abrirnos bien el camino para así avanzar sin falta escaleras a la gloria los ángeles la proclaman la vemos en las alturas esperando la llegada del séquito de la tierra entre cánticos y palma pero al ir estaremos solos pues Juan Carlos descansa entre las mieles celestiales el olimpio y la hojarasca mas nosotros te pedimos que no olvides nuestras caras mientras nosotros vivamos tú encontrarás la calma al lado de la señora que todo lo jura y lo sana desde aquí en su capilla tu recuerdo nos agranda nos hace confiar en ella viviendo siempre en su mirada ahora que estás arriba que la tristeza nos llama y el amor de nuestro Dios es un cometa que derrama la paz que siempre quisiste y que tantísimo esperabas ahora que estás arriba sumergido en las galaxias en el espacio infinito de los poetas que faltan de los hermanos difuntos de los mártires y santas ahora que estás arriba donde el tiempo se retrasa y nos arruga las mejillas que antes eran sonrosadas ahora que estás arriba y nosotros desde tu alma no dejes que nos perdamos que la pastora nos llame cuando el día se convierte en un navío que traspasa ríos que crecen y forman los mares de la nostalgia dinos que estás bien que faltas pues las paredes nos dicen que el recuerdo nos atrapa sintiéndote tan vivo siempre rendido a tus plantas dinos dinos que estás bien que faltas que la puerta se abre sola y en la calle te esperaban los domingos a las doce por la tarde en la semana dinos dinos que estás bien que faltas que las misas no son los mismos si no escucho tu garganta dinos dinos que estás bien que faltas que te llama Juan de Cádiz y las flores se alegraban dinos que estás bien tu cara estará escrita en la Virgen tan presente en la mañana en la que Jesús invade Sevilla en misa de Palmas tú dinos que estás contento dinos que estás bien que faltas dinos que fuiste feliz que la vida te fue en branca y quédate con tu hermandad te lo pido lo demandan aquellos que te quisieron y que ahora tanto te extrañan dinos que estás bien que faltas y escucha nuestro mensaje el corazón en besana pues vivirás con nosotros para siempre en esta casa cada uno de nosotros siente a la pastora de una manera de una manera diferente es entrar por esa puerta y comprender que la razón de ser católicos tiene sentido si María está presente en nuestras vidas hay tantas vías como miradas peticiones y ruegos que como si ni un columbario del sentimiento se tratan se depositan aquí queda más que contrastado que la poesía que relata nuestras súplicas anhelos y sentimientos con ella no necesita rima puesto que esta es la melodía armoniosa de un gloria allá un domingo en la función principal enérgicamente este templo susurra y domina en demasía la realidad y lo convierte en personal perenne y sustanciosa en esta senda de procurar atenciones a la pastora ensalzarla con palabras humanas que canalicen nuestra mirada hasta sus ojos es momento de hablar con Dios no es ella la razón de todo esto no es María la más fiel de las mujeres hacia él metáfora que se olvida fácilmente ante el sagrario que sea esa verdad la que nos insta a conocer el designio de la verdadera acción e imagen de la Virgen en nuestro tiempo en un año declarado de la fe deben ser los pilares para sostener una más que necesaria forma de vida cada uno de nosotros tiene que ser imagen y testimonio vivo de lo que sentimos y creemos como nuestro no olvidar la figura de María mediante el rosario mediante la vocación divina es el encuentro en este tiempo es primera porque tú lo quisiste en el día que tocaste la tierra la primera luz de la única sierra coronada por los cielos que vistes una perfecta mujer una perfecta mujer que se viste con la armonía de este sol que encierra el poder de abalanzarse en la guerra de cumplir aquello que le queriste esperanza para el que nada tiene alegría de mar de olas saladas rompiéndose en su puerto perenne al fil que gana todas las miradas admitiendo la verdad que nos viene al ver de nuestro pecho inflamada por obra del mismo espíritu santo unas manos tallaron a María sin saber que en la madera podría nacer la que venció a su quebranto sonriente recogida con su manto alzando nuestra mano en la alegría va apaciguando al rebaño que vigía con las notas de su infinito canto la despertaron en la nueva aurora creyendo en el gran sueño de Isidoro y decidieron llamar la pastora para que fuera el consuelo de lloro entre mil ángeles de luz cegadora la madre de Dios divino tesoro un divino tesoro que se nos abalanza sin darnos cuenta queriendo tocarnos el corazón con la promesa de adecuar nuestros valores a lo que ella pide quizás este pregonero espera que la conversión que todos en algún momento necesitamos provenga del ejemplo constante de servicio y amor que nos presta esta imagen una mano tendida al mundo para saciar la sed y curar las heridas que vivir nos provoca un estímulo a la verdad de las buenas acciones y a la honra del padre todos los días y es que Sevilla acierta de manera plena en adaptar lo invisible invisible acercando la piedad hasta nuestros pulcones más intimos redescubriendo por tanto la razón de lo que somos pensar que se le parezca el callado y el sombrero esperar como la espero y su cara me estremezca si le dijera te quiero pensar siempre en su rebaño el mismo que todo el año encuentra en ella la vida siendo el punto de partir como ya lo fuera como ya lo fuera Antán eres por siempre primera primitiva y Antanera mujer de tan pocos años y no sé por qué me extraño de tantísima belleza tu color es la realeza de los divanes divinos por eso soy peregrino de tu amor y tu pureza de tu amor y tu pureza estamos todos prendados que alegría mis hermanos desprende nuestra tristeza un volcán de fortaleza que nunca nunca se apaga al mirarla nos embriaga perenne para el recuerdo ensimismados como cuerdos por hacer lo que ella haga por hacer lo que ella haga vamos caminando a solas en un mar quieto sin olas con el fin que satisfaga la acción que no naufraga mientras en ella pensemos nosotros solo queremos seguirte siempre María y colmar nuestra alegría cada vez que te recemos cada vez que te recemos pon tus manos en las mías y sé la luz que nos guía igual que hacen los renos a la luz del mediodía como un venero fracante dominando cada instante haces del verbo pregaria siendo indulgencia plenaria del sentir del caminante del sentir del caminante eres del alma locura fiel y animosa abertura de tu corazón flamante airosa en su dominante manera de ser dichosa por enseñarnos la glosa que con la noche rescato haciéndola por mandato reina de todas las cosas reina de todas las cosas que viven en esta tierra sol que sale por la sierra en rosas rojas preciosas diván de flores hermosas coloridas para el pelo como si fuera un anhelo del verso con su mirada dócil como la llamada de las mil nubes del cielo de las mil nubes del cielo bajó vestida de gala amatista que regala colores al mismo hielo con cuantísimo acero la anima toda criatura parecensa en su finura parece que nos bendice y susurrando nos dice entre ellas soy la más pura soy cuando apareces tú un sol nuevo y radiante el alma que al encontrarte convierte con su luz aquello en lo que fallaste después es todo lo malo como si fuera un regalo acercas hasta mi vida esa lombra compartida que con mis dedos señalo que con mis dedos señalo todo tu cuerpo esculpido y con ello lo vivido se hace fuerte y exhalo que en lo bueno y en lo malo es siempre estar en tu sonrisa corriendo siempre la brisa del romance marinero audaz y el vento velero que te devora sin prisa para que todo termine y merezcamos tu altar para que podamos dar lo que Dios nos dictamine para que nada se mine con tormentos y cien culpas y se acaben las preguntas del por qué nunca lo vi y luego el resto de fin para siempre y más de dudas por eso ella sí lo quiso prefirió que fuera parte del redil de ovejas que ante sus plantas bendice este matriarcado decidió que la palabra pastora se grabara en mí y hasta el final de mis días tuviera que reconocer todas las noches la gracia y la suerte que te da el haber conocido a la madre de todas las cosas cuando se aproxima al final de todo siempre queda ella cuando todo se termina siempre queda ella y hemos visto que cuando peor se ponen las cosas sin hacer falta lágrimas ni rezos ni la más mínima de las súplicas te acoge y es capaz de transmitirte su consuelo ahora que la vida me tiene lejos de ella es cuando más veo que está presente en todo un lado sí porque solamente hace falta dejar de verla un tiempo y saber que poniéndola en tu mente todo es una capilla de la calle Amparo pequeña pero acogedora sencilla pero con detalles de magnificencia una esquina con feria y más arriba si cierran los ojos hay también un pedazo de cada casa en ti cada septiembre se renueva también con su visita acercando aún más el amor de María por los más desfavorecidos por esos ancianos que tenemos tan cerca pero si debo terminar que sea con lo primero que me enseñaron podría haber recalado en las decenas de hermandades que con tanto ahínco ilusión y fervor veneran a la pastora como titular podría ser de cantillana de capuchinos de triana de aracena y seguiría enumerando una a una a todos pero fue una mano joven así era una silla francesada la que tuvo bien tocarme para estar entre vosotros por eso con orgullo digo que soy de la primera y al que no le gusta que no lo oiga la primitiva que no es pobre la madre maestra de las hermandades que por obra y gracia del fraisidoro de Sevilla son fieles seguidores y devotos del buen pastor y eso lo comprendí cuando alguno de nosotros partimos desde Sevilla a Granada en un viaje en el que cada vez se sumaba más gente para acompañar en un pueblecito llamado Bojar la salida de la pastora allí fue cuando todos comprendimos la magnitud que tiene que ser de la pastora de Santa Marina pues esos granadinos tan amables y serviciales nos mostraron y narraron el orgullo con el que defendían y manifestaban ser filiales de nuestra hermandad claro que no se puede caer en el error de pensar que no existen otras hermandades que fieles a proclamar la verdad de María mediante su afocación pastoreña comparten y ejecutan maneras diferentes de venerarla pero quiero que nunca se dude de la verdad de ya no ser solo la primera imagen sino la primera de las congregaciones que en un conjunto de personas decidió caminar unidos hace más de 300 años por eso siempre seré pastoreño ya no solo de esta hermandad seré seguidor de ese cuadro y con todos vosotros amigos y jóvenes caminaremos al igual que nuestros mayores al igual que esos primeros hermanos que iniciaron lo que ahora podemos contemplar y nosotros como semis y futuros cimientos podemos mantener para las generaciones futuras gracias era la palabra que define lo que siento al pensarte un agradecimiento sincero por apoyarnos por ser el callado liviano y fuerte con el que derribar las piedras del camino convirtiéndolas en polvo una salida del corazón y los momentos difíciles una onda la felicidad prensando los recuerdos tengo que empezar a cerrar la palabra que sea siempre en su nombre siempre siempre con la pastura al fin y al cabo vivís y resumen bien como bien es tan preciosa cuando por el aire nos trae el mejor de nuestros sueños se encienden todas las luces que te traslada el despierto como si terminara todo letra a letra verso a verso ya no vale recordar para que seguir diciendo cuantas veces te pensé olvidemos el momento que la voz se apagará y con el silencio nuestro nacerá por las entranas una salida un canto nuevo pasará toda una vida y aunque yo me encuentre lejos mi alma gritará encendida para siempre pastoreño pastoreño de la Virgen primigenia en su momento devoto de la belleza que tomar con tanto acierto acertó por regalarme para embarcarme en el pecho por la verdad que nos da sus ojos eso es un cielo océano de criaturas esculpita con sus dedos por el tiempo que nos da para acariciar su pelo baúl de las emociones llenos de rizos tan sueltos y que a veces nos espantan un mapa común en sueño aunque no lo quieras ser que estará siempre por medio protegiendo nuestra vida y llenándonos por dentro haciendo que vean las cosas más fáciles y sin miedo así será todo pastora es como soñar despierto teniendo siempre la dicha estando siempre en lo cierto el corazón ya palpita al compás del Padre nuestro en letalía de plata en cánticos del sueño todo por quererte siempre todo por volver a vernos que amarga es la despedida y que rápido el comienzo puse la vida en los folios y en los folios me concentro en arañar los minutos y que el tiempo pase lento lento para que recuerde todas las cosas que advierto en cada una de vuestras caras pastoreñas por derecho cada uno de los montajes cada uno de los estrenos cada una de las reliquias estrenadas con tanto acierto cada una de las promesas de vuestros labios abiertos arrodillados ante ellas y vuestros pecados resueltos con solo decir pastora perdón perdona mis secretos así el decirte adiós será más fácil más sincero aunque se acaben mis notas aunque el piano suele lejos aunque los portones se abran y no sienta vuestro aliento aunque el dolor nos invada y nos crucifique por dentro aunque ya no exista más que un minúsculo recuerdo aunque el delirio me ciegue por abrazaros sin tiempo estrechando a la razón sometida con tormento en ese fondo de mi alma donde tantos guardo y os espero por siempre habrá un amigo un hermano a vuestro encuentro pasará por mi septiembre pasará mayo y su anhelo de cubrir a la pastora de flores vivas el pelo pasará el verano solo doblegando mi consuelo de tardes y tardes enteras en ese patio coqueto pasarán las estaciones por el tímido azuleco que refleja nuestra cara por las esquinas del cielo pasarán todas las horas y se fumará el silencio eclosionando el instante convertido así en misterio no pasarán las vivencias ni tampoco los recuerdos se quedarán escondidos bajo llave lo presiento acumulados como gotas que navegan sin querernos hasta la deriva presa de un tiempo que no merezco un tiempo para soñar para envolverla a besos abrirnos como amapolas en un campo a cielo abierto así es como te relato todo esto que tanto siento volver a ver a los astros entrelazar nuestros cuerpos gravitando sin planeta solo tu mano en mi pecho que fácil y que sencillo es escribir estos versos porque con solo acordarme de los matices sedientos que nos enseña tu querer bien vale un poema entero por eso aunque se acabe te sigue mi voz diciendo que aunque se mueran mis labios y se blanquee mi pelo rompa mi piel en pedazos como flores de un almendro y se cierren las ventanas desquebrajadas sin miedo doloridos nuestros pies mordiendo la luz del suelo estaré en lo más profundo sin estar nunca muriendo es el sueño que termina al nacer en ti de nuevo juramento de emociones tan hipocrático recelo tiene mis manos ungidas en la agenda de sus dedos toma el amor que te di quédatelo te lo ruego como si fuera un rosario de alabanza civil creo toma el amor que te di pues está acabado el sueño tú me diste la ocasión también me diste el momento tú me diste la esperanza y el valor para aprenderlo tú me diste la verdad las ganas y el consuelo y no me quiero marchar porque al marcharme me pierdo yo quiero seguir presente ante todos sus desvelos porque al dejar de gritar con el alma al descubierto mi voz no se termina no quedan mudas ni ciegos los ojos puestos en ti por mucho que pase el tiempo tú me diste la palabra y la palabra te entrego te entrego todo mi ser mi juventud mis proyectos lo que tenga en esta vida lo que me regale el empeño enlazadas con mis cosas siempre te estarás diciendo pasará toda una vida y aunque yo me encuentre lejos mi alma gritará encendida para siempre pastoreño que así sea aplausos 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 si no lo tuviera escrito Francisco Álvaro ahora mismo no me saldría la palabra si el pasado 18 de julio cedí a mi compañero de junta de gobierno mi gran amigo y pregonero de la semana santa de Sevilla del año 2013 a mi querido Francis las viendas de la presentación del cartel de nuestra salida profesional así como la proclamación del pregonero de la juventud en esta ocasión es él y ansiosamente con el visto bueno del hermano mayor me deja concluir este acto y es que hoy quiero como miembro de la junta de gobierno y como amiga estar donde me buscan estar en mi casa pastoreña para agradecer lo que hoy hemos vivido rezar en público no me cansaré de decirlo es la manifestación más hermosa de defensa del cristianismo lamentablemente si tenemos que hablar de defender algo tan básico como la fe y la creencia y eso es un pregón afirmar claramente en que creemos y que estamos dispuestos a dar por nuestro Dios y por quien al mundo lo trajo Álvaro en nombre del hermano mayor de la teniente del hermano mayor responsable de la juventud de la junta de gobierno de la juventud y de toda tu hermandad pastoreña recibe nuestra sincera felicitación es de valiente desafiar los tiempos que corren con el uso de la palabra el uso de la palabra será una defensa de nuevo de María el próximo mes de mayo en la voz del presentador del pregonero y hermano de la corporación Antonio Pina vendrán más muestras de felicitación por tu nombramiento pero hoy queremos que como presentador del pregón recibas este detalle que con cariño te entrega tu hermandad de manos de nuestro hermano mayor el agradecimiento con sus magníficas palabras y recordar que aún tenemos un odio y dando una nombra buena que es que hemos llevado al cilindro a la de la oficina del cilindro para que le diga su palabra y le diga su palabra muchas gracias cuando ser responsable del protocolo se intenta y no se escape nada pero se termina escarrando y hoy para suerte se ha escapado un maravilloso concierto porque no se puede llamar de manera que nos han ofrecido nuestros queridos amigos Santi San Pedro y Lara y esta hermandad humilde pero grande en sentimiento hace suyo el refrán de bien nacido es ser agradecido y en esta tarde noche hemos contado con la intervención musical de nuestro hermano Santi y la sorpresa del ara con el violín a quien la hermandad agradecida pues también le hace entrega este detalle muchas gracias muchas gracias por su magnífica voz un aplauso y ahora sí para el protagonista del acto tras hacer una vez más verdadera protagonista a la más fiel de las protagonistas de nuestra vida la madre de Dios tras tus palabras tus sentimientos y tu cariño traído hasta sus plantas en este día quiero de nuevo querido Álvaro hacerte partícipe de nuestra sincera felicitación y de nuestra consideración más instintiva que orgullosa está la pastora de recibir siempre el primer beso entre palabras de amor gracias pregonero recuerda que aquí tendrás siempre a tu hermandad y para que nunca olvides sería difícil este tu momento la hermandad de nuevo de manos de su hermano mayor te hace entrega de esta placa por su magnífico pregon y le entregamos la placa el nombre también de Emilia que la participa para que me hagan un recuerdo si quiere ver más para que no aquí ha sido pregoniado no lo paro el grupo joven de la primitiva real ilustre venerable franciscana y fervorosa hermandad del envario de la divina pastora de nuestras almas emperatriz de los cielos y la tierra y santa marina a nuestro hermano donalo carnora lópez por su magnífica disertación en la decimosegunda exaltación en nuestra mantísima titular sevilla a 7 de diciembre de año del señor 2012 muchas gracias y este año no se me olvida podemos pasar ahora a las dependencias de nuestra demanda disputar de un fraternal agape pero lo que es más importante queda inaugurado el beso a manos a la divina pastora y todo el que guste puede regalarle el beso que ella se merece muchas gracias a todos los amigos aplausos 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 y todos los amigos Gracias.